Hoy estaremos hablando del pez loro, su pesca indiscriminada y la falta de concientización para su preservación están afectando seriamente las costas dominicanas y es que el pez loro constituye más del 30% de las especies de peces y crustáceos que son explotados en República Dominicana. El pez loro son herbívoros los cuales contribuyen al equilibrio de los arrecifes alimentándose de las algas que crecen en los corales. A su vez son grandes productores de arena la cual defecan debido a su comportamiento alimenticio en el coral el cual tritura y mastica el cual tritura y mastica y extrayendo las algas adheridas y defeca el resto en forma de arena. Estas partículas son arrastradas por la corriente hacia las playas y el lecho marino. Los peces loros más grandes son como fábricas de arena pues pueden producir hasta 220 libras de esta al año. Se vale de sus potentes mandíbulas en forma de pico de loro y de sus compactas muelas para pulverizar el coral. Algunas especies pueden llegar a vivir hasta 20 años sin que su dentadura se vea desgastada. Si el pez loro desapareciera las algas crecerían de forma desproporcionada en los arrecifes causando su muerte impactando de forma negativa nuestro ecosistema y también la desaparición de cientos de especies. Para tener una idea de su pesca indiscriminada estamos hablando que el tan de una embarcación puede pescar hasta 10 mil libras de peces loros en un solo día. Afortunadamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió el año pasado la resolución 023-2017 mediante la cual establece una veda para la captura y comercialización de todas las especies de tiburones, rayas, peces loros y erizos negros que habiten en las costas jurisdiccionales de la República Dominicana. La medida establece una veda de cinco años para la captura y comercialización y la remoción de su ambiente natural del erizo negro. Una veda indefinida para los tiburones y para los peces loros y peces doctores estableció una veda de dos años prohibiendo su captura y comercialización en todo el territorio nacional. Los científicos ven en el pez loro como uno de los principales aliados para la producción de arena blanca de nuestras playas, la cual es el principal atractivo turístico para los extranjeros que visitan nuestro país. Otro de los ecosistemas que se está viendo afectado son los arrecifes de coral, los cuales debido al calentamiento global, a la sobrepesca, a la contaminación de las zonas costeras y especies invasoras podrían desaparecer en los próximos 20 años, según un estudio revelado por la Red Mundial para la Protección y Vigilancia de los Arrecifes y el Programa de las Naciones Unidas para la Preservación del Medio Ambiente. Es preciso tomar en cuenta que las violaciones a las medidas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales son penalizadas de 10 a 200 salarios mínimos y prisión de 1 a 6 meses. Nos unimos a la campaña iniciada mediante el azueto de Semana Santa, la cual tiene por eslogan Las Playas Hablan, donde se está concientizando a las personas y sensibilizando a que no consuman el pez loro. Por último, les recuerdo que los recursos naturales son la fuente de vida de los seres humanos, de los animales y otras especies vivientes, que es una responsabilidad de nosotros, no solamente como ciudadanos de un país, sino del mundo de vigilar el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones que sean en favor de la preservación de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, soy Michelle Pineda y nos vemos en una próxima cápsula.